Igual que el agua cantando Durazno trico del valle, Santa Mariana Por los bañados te busca, temblando el alba Por los bañados te busca, temblando el alba Y su rocío te llora, Santa Mariana Para que tú lo recojas entre la falda Para que tú lo recojas entre las maldas Recuerdo mi catamarca, un sauce allá en ampajango Y el agua de las acequias entre los juncos cantando Y el agua de las acequias entre los juncos cantando Música De tanto mirar el cielo, Santa Mariana Cruzan lentas por tus ojos nubes lejanas Cruzan lentas por tus ojos nubes lejanas Con ellas te me vas yendo, Santa Mariana Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada Recuerdo mi catamarca, un sauce allá en ampajango Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada Y aquella voz que pasaba, igual que el agua cantando Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada Aconte下面 de la falda